Ayer el presidente Alberto Fernández encabezó el comité de vacunación, sí, y luego el ministro de Salud de la Nación dijo que en la primera quincena de enero se va a comenzar con este gran operativo, se pretende vacunar a unas 12 millones de personas en el país y los grupos de riesgo y los trabajadores y trabajadoras esenciales. Vamos a hablar de esto con la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con Leticia Seriani. ¿Qué tal, Leticia? Buen día. Rocío López te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, con mucha expectativa y con ganas de conocer algunos detalles que sabemos que ustedes están trabajando desde la Provincia de Buenos Aires, lo que tiene que ver con los preparativos del operativo de vacunación. ¿Se está capacitando gente? ¿Cómo se va a desarrollar, Leticia, en Provincia de Buenos Aires? Sí, nosotros la verdad es que nos venimos preparando hace mucho tiempo, hace más de dos meses que estamos planificando y organizando esta campaña de vacunación, porque si bien no sabíamos cuál era la vacuna que iba a llegar al país, ni cuándo, sabíamos que en algún momento esto iba a ocurrir y que iba a requerir de muchísimo esfuerzo para poder vacunar a la población priorizada en el menor tiempo posible. Así que nos venimos preparándose mucho y efectivamente hemos ya, en algunos casos, concluido la formación de vacunadores eventuales, que se hizo, digamos, toda una primera parte que es autoadministrada y de forma virtual, que ya está completa, y ahora viene la parte presencial, digamos, práctica, para que terminen de formarse y puedan obtener la certificación, las personas que van a sumarse a los equipos que van a estar distribuidos en toda la provincia en los puntos de vacunación. Una capacitación que esperábamos para 2.500, 3.000 personas, en las que tuvimos más de 13.000 inscritos en una primera tanda, 15.000 luego, incluso personas que residen fuera de la provincia de Buenos Aires y que también estaban interesadas en capacitarse, así que han esperado muchísimo las expectativas. Y también con toda la planificación más de la logística, de la distribución, de cómo va a funcionar cada uno de los puntos de vacunación, donde va a haber equipos de salud de más de 20 personas en cada punto, donde vamos a garantizar que las personas lleguen con un turno y sean vacunadas lo antes posible. También trabajando con los grupos que se van a priorizar en una primera etapa para la vacunación, que como vos bien decías, son las personas mayores de 60 años, los mayores de 18 años que tienen alguna comorbilidad, algún factor de riesgo, los trabajadores de la salud, los docentes auxiliares y la policía. Ese es el primer grupo al que necesitamos llegar, que es un grupo en la provincia de 6 millones de personas, así que es un grupo grande. Leticia, ¿y cuáles van a ser los puntos de vacunación, digamos? ¿Clubes, escuelas? ¿Está pensado, está definido eso? Sí, estamos trabajando con educación, los puntos van a ser en escuelas, va a haber en muchos lugares, sobre todo en la zona del AMBA, va a haber puntos fijos, y en otros municipios o en otras regiones sanitarias, incluso de la provincia, va a haber puntos ininerantes que se van a desplazar o al interior de un mismo municipio o entre municipios, porque así la población vacunada es menos, y entonces en menos tiempo se lograría cubrir, pero sí van a funcionar en escuelas y por supuesto en los hospitales provinciales y en los hospitales municipales que van a estar a cargo de la vacunación de los trabajadores de la salud. Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Matías, a este saludo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. Bueno, es un operativo, como decíamos hoy también, realmente histórico, va a ser un movimiento nunca antes visto en un operativo de vacunación como este, ¿no? Absolutamente, hay que tener en cuenta que en la provincia se vacunan al año aproximadamente 7 millones de personas, y nosotros pretendemos vacunar en 2, 3 meses a 6 millones de personas, o sea, casi lo mismo que se vacuna durante todo un año en la provincia de Buenos Aires. Va a ser muy intenso el trabajo. Exactamente, el trabajo a doble turno, de lunes a sábado, digamos, como utilizando lo más que se pueda el tiempo y con la mayor cantidad de despliegue y de presencia territorial que podamos lograr. ¿Y qué expectativas tienen en cuanto a, bueno, la voluntad de vacunarse también de la gente, ¿no? Viste que se habló mucho durante este tiempo, algunas campañas en contra de la vacuna incluso. ¿Qué expectativas tienen ustedes en ese sentido? No, yo creo que definitiva, más allá de algunas voces que se han escuchado y que creo que tenían una intención más política que otra cosa y que han cometido el grave error porque ponen en riesgo la salud de toda la población y tratar de meter miedo o de incentivar a que la población no se vacune. Creo que a pesar de eso la gente es consciente y confía en que el Estado va a aplicar una vacuna que cumpla con todos los requisitos necesarios, que sea aprobada, que haya cumplido con todas las fases que requiere cualquier vacuna que se está aprobando, como es el caso de las que estamos hablando, y que además va a ser aprobada por ANMAP, que es el organismo regulador de los medicamentos en nuestro país, y que el Estado solamente va a aplicar la vacuna que cumpla con todos esos pasos. Me parece que la gente confía en eso y entiende que es importante la vacunación, no solamente en términos individuales de que aquel que se vacuna va a estar cubierto, digamos, y no va a poder, no se va a enfermar, sino también en términos de disminución de la circulación viral y en ese sentido que la vacunación tiene, como siempre tiene la vacunación, un efecto que se le llama rebaño o un efecto colectivo, que es proteger a todos, más allá de cuáles sean los grupos que tienen indicada la vacuna, porque al bajar la circulación hace que todos estemos menos expuestos al virus, y sobre todo va a evitar o va a ayudar a evitar que tengamos en nuestro país situaciones como las que se están viendo en este momento en otros países de rebron o de segundas olas, que nuestro país no está exento de eso, y la verdad que si no podemos garantizar una buena cobertura de vacunación, vamos a tener un invierno complicado el año que viene. O sea, no estamos exentos de una segunda ola, pero con todo este plan de vacunación, si tenemos 6 millones de personas vacunadas en la provincia, podemos por lo menos paliar lo más posible esto. Sí, vamos a hacerle frente a esa situación de una manera totalmente distinta a la que le haríamos sin la vacunación, eso sí, ninguna duda. Por eso también la importancia y la importancia de poder hacerlo rápido antes de que esté el invierno, ¿no? Leticia Andrés Lavaceli te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Andrés? Bien, te quería preguntar, ¿ya se sabe cómo va a ser la cuestión de los turnos? Porque la vacunación, lo recordamos, no es obligatoria, es voluntaria, digamos, ¿cómo va a ser la gente? ¿Tiene que pedir turnos? ¿A partir de cuándo? ¿Vía web? Eso se sabe. Y dentro del universo que ustedes ya definieron de 6 millones esenciales, ¿hay prioridades a su vez? Digo, primero, no sé, los trabajadores de la salud, después las personas con comorbilidad, ¿cómo es ese detalle de la cuestión? ¿Qué se sabe hasta ahora de eso? Bueno, respecto a los turnos va a haber distintas opciones para hacer accesible, digamos, la gestión del turno. Por un lado va a haber una aplicación, va a haber una página web también para que cada ciudadano pueda ingresar y sacar un turno, pero además va a haber puntos, oficinas donde se van a poder acercar aquellos que por algún motivo no puedan acceder a través de la app o de la página web para poder gestionar sus turnos. Y después va a haber un trabajo muy, muy intenso, tanto de los equipos de salud del primer nivel de atención como de las organizaciones sociales y las organizaciones políticas, de ir casa por casa también a buscar a aquellos que tienen indicación de vacunas y ayudarlos y acompañarlos para que puedan gestionar el turno. Estamos trabajando con todas las organizaciones también para lograr eso. Y respecto a la priorización de los grupos, en realidad, tanto los equipos de salud como las personas, los mayores de 60 años, como aquellos que tienen comorbilidades y los docentes y auxiliares van a ser vacunados al mismo tiempo, lo que pasa es que en distintos lugares. Los hospitales van a ser para el personal de salud y el resto de la población se va a vacunar en los puntos territoriales y para los policías y los docentes y auxiliares va a estar a cargo de IOMA, de la Obra Social Provincial, la vacunación. De todas maneras, sí, al interior de esos grupos y a través de la asignación de turnos, vamos a priorizar, por supuesto, por ejemplo, primero a los docentes que tienen algún factor de riesgo o a los policías que tienen algún factor de riesgo, que son los primeros a los que tenemos que vacunar. Pero vamos a hacer todo en simultáneo y vamos a llegar a vacunar a todos. Les dice, ¿cómo va a ser la coordinación con el Ejército? Porque buena parte de la logística, escuchábamos ayer después de esta primera reunión nacional para definir un poco las características de cómo va a ser este operativo, decían, buena parte va a quedar en manos del Ejército. Me refiero a qué cuestión, se habló mucho de que dependiendo de la vacuna que primero se aplique o de cuál vacuna vas a aplicar, bueno, la logística es diferente porque tienen diferentes requerimientos, por ejemplo, de conservación, algunas necesitan más fríos que otras, ¿cómo es eso? Sí, efectivamente, nosotros vamos a hacer la logística y por supuesto van a estar participando todos los organismos del Estado que nos pueden ayudar con la distribución de la vacuna, con la conservación. Efectivamente, la vacuna rusa se conserva en freezer a menos 18 grados y después hay otras que se conservan en heladera e incluso hay algunas que se conservan en ultra freezer, en un freezer a menos de 80 grados. Así que cada una tiene una particularidad diferente y eso va a estar garantizado con la logística y por supuesto con el acompañamiento del Ejército y de todos los organismos de defensa. Lo que no tenemos todavía definido, Leticia, corregime, si no, es cuál vacuna va a llegar primero. Se supone que va a ser la rusa, pero la confirmación final todavía no está o ya está. No, es probable que sea la rusa la que llega primero y que luego recibamos la de AstraZeneca, pero eso ya para el año que viene. Claro, porque primero, digamos, esta primera vacunación que va a ser enero y febrero para estas 6 millones de personas, con las que estén disponibles ahora en diciembre-enero, ¿no? Se perfilan, me parece, por toda la información que se están dando, las Pundit 5, pero después, Leticia, por marzo tendremos las 22 millones de dosis para todo el país de AstraZeneca. ¿Ahí se va a continuar con otra etapa de la vacunación? Sí, seguramente ahí sea distinto justamente porque la conservación es más sencilla y ahí ya empiezan a tener mayor participación los centros de salud, que en un primer momento necesitamos que sigan abocados a las tareas habituales que tienen los centros de salud de cobertura de vacunas de calendario y que además por la dificultad que tiene la vacuna respecto al frío, vamos a hacerlo en otros lugares, pero una vez que tengamos más dosis y que sean otras las dosis, ya sí se va a distribuir de manera habitual. Bien, bueno, va a ser un verano intenso, ¿no?, de trabajo por parte de distintos sectores, de distintos ministerios, así que, bueno, están en eso, en la preparativa y con toda la expectativa puesta en este verano, Leticia. Así es, en eso estamos trabajando mucho, pero bueno, convencidos de que efectivamente va a ser una campaña y explica que se nos va a dar a la vacuna. Bueno, te agradecemos muchísimo por contarnos todo esto y por tu tiempo aquí en Diálogo con Radio Provincia. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!